Bueno, damas y caballeros, bienvenidos una vez más a uno de mi podcast. El día de hoy pues tengo un invitado que ya días me han estado pidiendo, que es nuestro servidor acá, Jorge Calix. Brother, bienvenido. Gracias, Gazú, gracias por la oportunidad. Bienvenido a un capítulo más de Sin Filtro. Este sería el sexto capítulo de Sin Filtro, para que yo creo que ha visto uno que otro video. Para que entendas, esta es una entrevista chill, donde me interesa conocer a la persona, no al político. Entonces, pues vamos a partir, obviamente, de puntos muy importantes, puntos que yo considero claves de cualquier persona, que es el pasado. Listo. Entonces, bueno, para empezar, para mí es un honor que estés acá. Soy el primer candidato de, ya sea político, perdón, alcalde o diputado de Libre. Creo que me han mulado maceta porque no he tenido de Libre, pero es que los de Libre no sé por qué no se quieren dejar entrevistarse a mí, cuando debería dejar el contrario. No, pero a mí me dijiste la primera y yo te dije que sí. Ah, huevo. De hecho, me dejaste vendido una vez. Sí, te dejé vendido. La primera vez que ahí mi trabajo me dejó enyucado. Ah, bueno, pero que quede claro, que quede claro. Que quede claro. Bueno, Jorge, contame quién es Jorge Calix. ¿Dónde naciste? ¿En qué barrio naciste? Contame un poco de tu niñez. Mira, yo soy un tipo perfectamente normal. Cuando digo perfectamente normal, me refiero a que tengo una vida igual a la de cualquier persona que nos está viendo. Tuve una infancia diferente, eso sí, te voy a decir por qué. Diferente a la que tuviste vos, casi con seguridad, porque yo me creí en el campo. Yo nací en Tegucigalpa, pero hoy esa cámara se apagó, ¿está bien? Sí, mientras el rojo estaba. Yo nací en Tegucigalpa, pero me fui chiquito a vivir a Olancho. Si me preguntas, yo soy olanchano. Me vine a Olancho a los 10 años, entonces estuve hasta los 10 años viviendo en el monte. ¿A los 10 años guindaste el machete? No, no le hayan dado. Pues mira, me vine a los 10 años y mientras tanto viví en el campo, no en zona urbana de Catacama. Nosotros somos de Catacamas, Olancho, sino que una montaña. No tenía luz eléctrica. Yo crecí sin luz. Yo crecí sin tele. Mi casa había un televisor y teníamos una planta eléctrica que mi papá la conectaba, de esas plantas que funcionan con gasolina. Que la conectaba los sábados para ver Sábado Gigante y después venía una película. O sea, no había televisión por cable. No, menos la televisión por cable. Incluso yo me vine acá cuando tenía 10 años. Eso fue en el 95. Y tuve televisión por cable creo que hasta el primer año de universidad. O sea que eras de un extracto social, no decir pobre, sino de campo. No es muy diferente a la mía porque en Guanaja, después del Mich, me pasó igual. Porque en Guanaja, yo soy de Guanaja, en Guanaja, en Ires de la Bahía, cuando pasó el Mich, no quedó luz, no quedó nada. Y así como vos, a las 6 de la tarde había una casa con un televisor, encendía la planta y ese televisor servía para ver amigas y rivales a las 6 de la tarde. Ah bueno, pero lo encendías a las 6. Ah bueno. En mi casa lo encendían solo los sábados. Solo los sábados. Pero mira, yo te voy a decir una cuestión. A ver, no me malinterpretes, no quiero venir a estirármelas aquí de que pobrecito yo. Yo soy de clase media, he sido clase media toda mi vida. Solo que la cultura de campo es diferente. Totalmente, totalmente. A ver, yo no tenía luz, pero había vacas. Entonces no teníamos, bueno había un freezer, fíjate ahora que recuerdo. Pero por ejemplo, la carne no la guardábamos, sino que se mataba una vaca y luego se salaba, ¿me entiendes? O sea, es una vida, por eso te dije, diferente, porque es de campo. Y el tema del cable y todas esas cosas es que mis papás pensaron que no era necesario. Necesario. A mí, bueno, me estoy adelantando un montón, pero el primer carro que me dieron no me lo dieron, me lo vendieron. ¿Me entiendes? Y eso es un tema, si me preguntaban a mí, de enseñanza de vida. Pero ya voy a llegar ahí, ya voy a llegar ahí, voy a ir por partes. Entonces, mientras tanto, ¿qué hacía en Olancho yo sin luz? Leer en paletas. ¿Cuál fue el primer libro que leíste? Obviando el Principito y el Nacho. No recuerdo, te soy sincero, cuál fue el primer libro que leí, pero leí cualquier cantidad de libros de historia estando en Olancho, fíjate. Siendo un niño, te estoy hablando de Napoleón Bonaparte, Julio César, ¿qué te puedo decir? Alejandro Magno. Antes había, eran bastante famosos las enciclopedias. Mi abuela tenía bibliotecas de enciclopedias. Por ejemplo, no había novelas. Bueno, en mi casa no había novelas, pero yo sé que había enciclopedias de diferentes tipos científicas con un empastado bello, ¿me entiendes? Antes, ahora ya no se hace. Igual, las Océano 1. Sí. En mi casa había cualquier cantidad de libros que mi papá compraba. Y a ver, hacía para nosotros, pues no me daban una enciclopedia a los seis años, ¿me entiendes? Aprendiendo a leer. Sino que me daban libros con historia, pero con animación. Con dibujitos. Con dibujitos. Si no tenía dibujitos, era aburrido. Bueno, pues sí, era un niño, al fin y al cabo. No, pues sí, es lo que te digo. Pero así empecé y leí, 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 y eso es lo que hacía. Ahora. Entonces, vos jugabas, por ejemplo, Mario Bros. en Super Nintendo. Mira, es que, solo porque soy Chele, creo que estaba pensando que yo tuve cosas... Un blanquito, que te sacas los moquitos con pañuelitos. Ah, bueno, no, no. Yo, sí, conocí las consolas, pero yo soy de los Chimiri Cuarta, Trompo, Pica Pollo, Tazo... Bueno, mira, yo el tema de Chimiri Cuarta, por ejemplo, ni eso. Y te voy a explicar por qué, porque como vivíamos en una montaña, no había ninguna casa cerca. Entonces, era mi hermana y yo. Y ahí ella quería jugar una cosa y yo otra. O sea, yo quería jugar cosas de niños y ella cosas de niñas. Y me tocaba negociar. Y lo que hacía yo... O jugabas vos con Barbies o ella haría ganado. De donde podías perseguir a la vaca. Exacto, exacto. O jugabas agarrar una gallina. Era fregado porque nosotros jugábamos y éramos dos, dos niños, no había más niños. A veces las personas que trabajaban en la finca, tenían sus familias ahí, con ellos, pues convivíamos con los hijos de ellos, pero no era un tema de todos los días. ¿Cuánto caminabas para ir a la escuela? No, no, tampoco. No te voy a mentir. No, porque digo que en los pueblos a veces... Sí, sí, sí. ¿Qué da eso? No, a ver, mi escuela es lejos. Yo vivía en una montaña. Pero mi papá me iba a dejar en el carro. Ah, ok. Me iba a dejar en el carro. No quiero engañarte ni engañar a nadie. Mi papá me iba a dejar en el carro a la puerta de la escuela todos los días. De regreso, fíjate que a veces sí me tocaba caminar. Pero era por temas de que me tocaba esperar a mi papá. Yo no quería, me venía. ¿Te lo querías encontrar en el camino? Entonces iba caminando. El tema es este, mira. Caminar del pueblo, la escuela quedaba casi atrás de la iglesia. Atrás de la iglesia. Mi abuela vivía a tres cuadras para abajo, una tía vivía media cuadra para arriba. Entonces yo salía de la escuela y me iba o a la casa de mi tía o a la casa de mi abuela. Ahí esperaba a mi papá. Mi papá llegaba a las dos, a las tres, a las cuatro, a las cinco, a la hora que pudiera, ¿verdad? Que entonces no había celular. Cuando él me iba a recoger, pues yo me iba. Si yo no quería, estoy diciendo que tenía seis, siete años, agarraba a mi hermanita, que era un año menor, y nos íbamos caminando. El desvío, donde empezaba la calle de tierra, de la escuela estaba también como a media cuadra, cerquita. Bajábamos, había un río, y ahí empezábamos a subir la montaña, montaña para arriba. Después del río, siempre alguien nos daba jalón. Entonces yo sabía que lo que tenía que caminar no era mucho, porque iba a pedirle jalón a alguien y a alguien me iba a dar jalón. Pero te estoy hablando, yo me pongo a pensar, si yo dejaría que mío, que tiene seis años. ¿Y si era eso no lo dejabas? No, no lo dejo. No, pero es que a eso voy. O sea, en resumido, no fuiste ni rico, no fuiste ni pobre, pero tú no creciste en la ciudad, pero tu infancia fue diferente, fue sana. Entonces, yo le envío y me gustaría a veces que mi hijo la tuviera, por ejemplo, pero ahora hay tanta papada, tanto que el Nintendo este, el otro, que el Minecraft y las papadas esas. ¿Cómo se llamaba ese pueblo? Catacamas. ¿Ah, sí? O sea, la montaña, ¿cómo se llamaba? Bueno, la montaña es en la Sierra Galta y el lugar es El Murmullo. ¿Y la última vez que fuiste es El Murmullo? Después de que murió mi papá. ¿Después de que murió tu papá? Sí, después de que él murió. Fui un día a ver cómo estaba la casa y se estaba cayendo. No volví a ir, fíjate. Pero ese terreno sigue siendo tuyo, o sea, ¿hay familia tuya ahí? No, no, no hubiera nada ahí. O sea, enterraste tu pasado y lo dejaste ahí, esa parte de historia con tu papá y tu familia, la dejaste ahí. Sí, mira, es que es tan difícil ese tema. Mi papá murió de cáncer en el 2016. Pasamos un duro cinco meses, nos dimos cuenta en febrero, murió julio. Y fue tan tortuoso, tan duro, tan complicado. Maestro jubilado, no tiene derecho a seguro social y en Honduras no hay términos grises. O tenés la opción de los muy pobres o la opción de los muy ricos. No hay un término medio. O sea, te das cáncer o tenés mucho dinero y te va bien o no tenés nada y comiste, ya sabes. Primera vez que fuiste víctima del sistema en carne propia, que está en crudo. ¿Y sabes por qué sí? Porque mi papá es maestro jubilado y son los únicos jubilados que no tienen derecho a seguridad social, al seguro social. Se jubilan los del RAP, tienen derecho al seguro social. Que digamos es el término medio. Y a ver, tampoco es que, wow, ¿verdad? Pero es el término medio. O sea, no es el hospital, escuela y no es el medical. Es el término medio. Y medio abajo, ¿no? No medio, en medio ni medio arriba. Sí, en medio tirando para abajo. Sí, correcto. Pero es mucho mejor que el hospital, escuela. Toda la vida. Entonces, incluso mejor que el San Felipe. Tener la opción, el maestro jubilado no tiene derecho al seguro social. Y tiene entonces dos opciones, hospital, escuela, hospital, escuela, hospital San Felipe. O pague un hospital privado, el que usted quiera, ¿verdad? ¿Y a qué te dedicabas en el 2016? Pues yo soy abogado. Ah, ya eras abogado en el 2016. Desde el 2010 soy abogado, sí. Pero no ganar lo suficiente para, quizás, llevarlo a un mejor hospital. Mira, nosotros, es que ese tema de ganar lo suficiente cuando tenés cáncer, ¿qué es suficiente? Nada es suficiente. Porque te piensan a poner opciones. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si tenés un millón de lempiras, por poner un ejemplo, tenés estas opciones. Pero cuando te están dando estas opciones, hay alguien que te dice, y si tuviera dos, están estas otras. Entonces, hermano, no importa el dinero que tengas, no importa el dinero que tengas, si es limitado, tenés un lío. Ahora, si sos multimillonario, ni te preocupás, agarras tu papá, te vas a Houston, al hospital Anderson y resolviste tu problema. Mientras tanto, aquí, no importa la plata que tengas, siempre vas a tener líos. Entonces, nosotros operamos a mi papá cuatro veces. ¿Qué tipo de cáncer era? Disculpa la pregunta. Sí, era un cáncer de tiroides. Fíjate que... Ay, hombre. Cuando la doctora le dijo que tenía cáncer, le dijo que era un cáncer de tiroides y le dijo, pero qué raro, porque ese cáncer le da generalmente a la mujer, eso es la mujer, ¿verdad? Y nadie se muere de eso. Y le dijo la señora a mi papá. Yo no he conocido a nadie que me diga que... No he conocido a nadie que se haya muerto de cáncer de tiroides, ni he conocido a nadie que me diga que tuvo un pariente, un amigo, un conocido... Con cáncer de tiroides que haya muerto. Conozco un montón de gente con cáncer de tiroides y ahí andan. Cirugías, le sacan el tumor, luego yodo radioactivo, que eran los tratamientos con mi papá, y sobrevivieron. Y cuando íbamos en el carro, pues nosotros con alguna tranquilidad, porque nos decían que no se iba a morir. Digo, que no se iba a morir tan rápido. Fue tan rápido, pero el deterioro fue tan rápido, bueno. Y iba a venir en el carro y yo le iba diciendo, porque yo, a mi papá quien le dijo que tenía cáncer fui yo, la doctora nos dijo a nosotros, y yo le dije. Y después de que yo le dije, fuimos a hablar con la doctora y le dijo lo que te estoy diciendo. Y cuando veníamos en el carro, le digo yo a mi papá, porque él era bien bromista, entonces yo lo molestaba mucho y él también. Cáncer de niña le vino a dar a usted, le digo así, ¿me entiendes? Para animarle un poco a mi papá. Para romper el hielo. Sí, solo me quedaba viendo y le decía así. Qué ingratitud, me decía, hasta con eso me molesta. Pero imagínate, cinco meses. Eso, pues, veo que fue una época oscura, unos años oscuros, supongo yo. Bueno, es claro, obviamente por tu sentimentalismo hacia él, pero si vejamos un poco el pasado y dejamos de... Espérame, no terminé, al final te conté todo esto solo para decirte, cuando decís que fui víctima del sistema. Mi papá, único, maestros, únicos jubilados que no tienen derecho a seguro social. Te jubilás de rap, seguro social. ¿Y actualmente sigue así? Así es, sí. Ya voy a hablar de eso. Te jubilás de INJUPE, seguro social. Pero si sos maestro, no. Y mi papá me dijo, mira, vos tenés que llegar a un puesto de poder y cambiar eso. Porque no es justo que siendo maestros nosotros, que formamos a los ministros, a los diputados, a los alcaldes, a los presidentes, a los empresarios, a los actores, a los futbolistas, todas las personas que tienen éxito en este país tuvieron un profesor. Y no es justo que en los días más jodidos de nuestra vida no tengamos la protección del sistema de salud del Estado. No es justo. Y todos los demás la tienen. No es justo. Además de que toda la vida cotizaron, ¿verdad? Y te voy a decir lo que me dijo. Y mira, ve, y no te estoy diciendo que lo hagas por mí, porque yo no voy a ver ese resultado. Hacelo por un montón de hijos que tienen padres, maestros. Y por tu mamá, ¿me? Porque mi mamá también es maestra jubilada. Es que en ese tiempo era como la profesión top, ser maestro, supongo. Bueno, sobre todo si venís de pueblos, ¿me entiendes? Era salir adelante. Mi mamá viene y digo, te estoy hablando que nosotros vivimos en un pueblo, pero Catacama no es un pueblo, Catacama es una ciudad. De hecho, es el municipio más grande de Centroamérica y probablemente la más grande, junto con Juticalpa de Olancho. Pero mi mamá, mi mamá sí viene de un pueblo que si yo te llevara, yo te llevo cuando querás, pero si yo te llevara, vos decís, es imposible que este tipo, yo esté hablando con este tipo, si este hoy es este hoyo de donde viene mi mamá. ¿Cómo se llama? Mi mamá viene, yo te dije que había ido hoy a Nueva Armenia, ¿verdad? El municipio de mi mamá es Nueva Armenia, pero nació de una aldea de Nueva Armenia que se llama, nació en una aldea de Nueva Armenia que se llama El Zapote. Hasta el 2012 no había carro para llegar a donde nació mi mamá, que ahí todavía vivía una tía mía. Entonces, te dejaba, ibas en bus o el carro, lo dejabas a donde un vecino ahí, en un lugar que se llama Los Pozos. Y ahí caminabas unas cuatro horas, caminando a donde vive mi tía. Y ahorita hay una calle, del 2012 para acá, imagínate, 2012 fue a ayer, ¿verdad? Sí, técnicamente. Sí, pero siglo XXI, ¿me entiendes? Bueno, estoy seguro que no conoces mucha gente que tenga que caminar desde donde lo deje el bus cuatro horas para llegar a su casa. No, no, no. Pues mi familia tenía eso. En el 2012 ya llegó a la calle. Al otro lado del río, de la casa de mi tía. Entonces, ya puede llegar en carro, pero... Y yo te llevo un día para que vas a la casa de mi tía. Y vos ves ahí y dices, ¿cómo es posible que esa señora haya salido de aquí y que yo esté hablando con este tipo acá? Porque ese sí... Bueno, eso me hace admirar más a mi madre, dicho sea de paso. Es que el humano como sea, siempre a nivel histórico se acopla, se acostumbra y supera. Y así debe de ser. Así debe de ser. Ahora, regresando un poco más al pasado, a los 10 años te regresaste aquí, contame de tus mejores recuerdos de adolescente o de niño. ¿Cuál es ese recuerdo que te gustaría repetirlo? Bueno, todo mi colegio, sobre todo los últimos años. ¿Qué colegio subiste? Cuando vine de Olancho, me matriculé en el colegio de... Es que hoy no sé cómo se llama, porque le cambian los nombres todos los años. Pero es el colegio de la pedagógica. Ah, ok. Cuando yo estaba, se llamaba CEDEP, la escuela. Sí, siempre tenés por siglas. Ahora no sé cómo se llama, pero sí también. No sé cómo se llama ahora, pero cuando yo estaba, se llamaba CEDEP. Centro Experimental de Educación Primaria, CEDEP. Y después le cambiaron a CIE, Centro de Innovación e Investigación Educativa, algo así. Que, por cierto, es pesado. Antes se llamaba IDA, Instituto de Aplicación. Entonces, no sé hoy cómo se llama, pero era ahí. Ahí estuve, ahí terminé sexto grado. Me gradué de la escuela del San José del Carmen. Soy perito mercantil. Y, por ejemplo, particularmente los últimos dos años del colegio, es una de las etapas más bonitas de la vida. Es cuando empezás a salir, a buscar... A tener otro ganado, pero otro tipo. No, no quiero decir que son ganado, ni quiera Dios. Sino que empezás a salir con la muchacha, a ver cómo haces para entrar a una disco porque no te dejan entrar. Bueno, a mí no me dejaron entrar un montón de veces. Tuve que en Ceiba, nosotros nos íbamos para... Mi mamá siempre nos mandaba a donde un tío que vive en Ceiba, en las Semanas Santas, como desde tercer curso con él. Sí, como de 15 años. Entonces íbamos allá y la disco Musol se llamaba. Y mi prima y mi hermana iban a la disco. Yo también, bien, pena. Nunca me dejaron entrar a mí. Entonces, la primera vez que no me dejaron entrar, al día siguiente dije yo, no voy, que voy a ir, si no me dejan entrar. Entonces viene mi tío, aquellas se arreglan y yo viendo hoteles. ¿Y para dónde van? Les dice mi tío, no, vamos para la disco. Y si no bajó, no van ustedes. Rogándome a que... Para ir, ¿y yo qué voy a hacer, vos? Es típico cuando vos tenés hermanos menores que no vales mal. Pero yo no soy el menor. Yo era mayor que mi hermana menor, pero a ella la dejaban entrar y a mí no. ¡Hala! Sí, es que también te voy a decir. Mirá, volvieras a mi hermana menor. Fíjate que mi hermana menor es un centímetro más grande que un Umpa Lumpa. Y hubo un tiempo que era más alta que yo. Ah, no. Sí, hombre. Gran lío ese. Entonces... Te hicieron crecer entonces, no creciste. No, me hicieron crecer. Me íbamos a la disco, yo me quedaba en el carro con el aire acondicionado puesto y salían a darme piñas coladas sin alcohol. Porque esa es mi condición. Bueno, pero me llevan piñas coladas. Y salían a darme piñas coladas, ponerle cada hora, hora y media. Y yo acostado, hecho leña ahí, fíjate. Esos podrían ser como tus mejores recuerdos, más por lo gracioso. Mirá, cuando tenía 15 años, fui al cine a ver Juegos Sexuales con mi hermana menor y sus amigas. Mi hermana menor tenía 14 años. Pero Marisol y yo somos compañeros desde primer grado. Ok. Entonces, somos compañeros y compartíamos grupos de amistades porque éramos compañeros. Íbamos al cine. Entra, entra, entra. Usted no. ¿Por qué? Porque es para mayores de 15. Yo tengo 15. No. Bueno, yo era igual. Yo tenía 17 años y mi mamá me compraba talla 10 todavía. Salen mi hermana y otra jodida que tenían 4 años. Eh, perdón, 14. Un año menos. Él tiene 15. No, no tiene 15. Usted no sabe cuántas personas de 14 años hay adentro diciendo las dos sinvergüenzas que tenían 14 años. No. Vaya a mirar Space Jam. Ah, la primera de... A ver, Space Jam. En el 96 fue eso entonces. No, no. Ni me acuerdo. No, es que aquí no vino. No. La estaban dando por... No fue en el año. Ah, no fue en el año. Fue después. Yo tenía aquí sub con el 2000, eso. Entonces, le estaban dando ahí por algo. No me acuerdo por qué en Plaza Miraflores le estaban repitiendo. Vaya a mirar Space Jam. Para que mires. te sacó. Ahora, me imagino que si hablamos de recuerdos tristes, uno es de tu papá. Sí, por supuesto. Que me imagino que... Es a lo que quiero llegar. ¿Cuál fue... Me imagino que cuál fue ese motorcito? Esa gasolina o ese punto de no retorno donde vos dijiste, por esto me quiero convertir en lo que sos ahora. Bueno... Fíjate que de chiquito me gustó siempre. Si vos le preguntabas... Si le preguntabas a las personas que me conocen de niño, a mis amigos, ellos te van a decir que yo siempre les dije que yo me iba a meter. De hecho, a mis compañeros en el colegio les dije, en el 2010 voy a ser diputado suplente. Fui diputado suplente en el 2014. Pero... Lo que realmente me ha dado... Pues no quiero decir que eso es todo, pero lo que me hizo entender lo que podés hacer o lo que una política equivocada puede llegar a hacer con las personas y el daño que puede llegar a causar y por otro lado lo bueno que podrías hacer si haces las cosas de manera correcta fue el tema de mi papá. Porque mi papá me dijo lo que te acabo de decir. Tenés que cambiar eso. Llegar a un puesto de poder y cambiarlo porque no es justo. Tengo esa asignación pendiente con mi papá. La tengo. No lo he cumplido. Pero se lo voy a cumplir. Ahí está. Se lo voy a cumplir. No es posible que los maestros no estén incluidos en el sistema de seguridad social. No tiene sentido. No lo hemos podido hacer porque no somos mayoría en el Congreso y ocupas 65 votos y nosotros somos 30. Pero eso lo vamos a cambiar y ahí te empiezas a dar cuenta de que puedes transformar vidas si se hacen las cosas correctas. Pero lo que pasa es que estamos acostumbrados a que nos gobiernen los corruptos, los narcos y bueno, lo platicábamos antes de que comenzara la entrevista. Hasta se ha normalizado eso. Y qué terrible. Qué terrible, qué terrible que todos los años hayan 100 mil jóvenes que cumplen 18 años y no tengan una oportunidad de empleo y que su sueño sea irse porque ya tienen un tío, porque ya tienen un hermano, porque ya está el papá, que tienen 10 años de no ver, porque no tiene el hombre aquí donde no tenía donde trabajar y se fue mojado. Esas son las cosas que hay que cambiar en este país. Ok. Entonces, en el 2010 entiendo o supongo yo que intentaste en política o cómo llegaste a la política. Contame ese día, contame el día que vos te recordás que te metiste en política, que te metiste en este desmadre y dijiste bueno, aquí sigo y voy para adelante. Bueno, yo me metí a la campaña de Mel Zelaya, Partido Liberal. Era pegafiches, pegastikers. Estaba metido en el Consejo Local Liberal de Miraflores, que es donde viví cuando me vine de Olancho y ahí viví hasta que me casé. Ahí vive mi madre aún. En el Consejo Local Liberal de Miraflores, Subconsejo Local Liberal de Miraflores, entonces, yo era el encargado de la propaganda que se oye bonito, pero lo que significa es aquí están los stickers, aquí están los afiches, échele macetas. Echele maceta en todos los postes. Entonces, ese era mi trabajo, yo lo hacía con gusto, me gustaba, no te voy a decir. Pero, ¿lo hacías por una ideología? ¿Lo hacías porque mirabas que esa era la puertecita media abierta que había para conocer gente y llegar a donde estás ahora? ¿O lo hacías porque estabas aburrido y quizás había un pago? Mi papá, no, nunca me pagaron, no te voy a decir que recibí algún pago, no es cierto, jamás sería mentiroso. Mi papá era liberal, mi familia es liberal, además muy apasionado con el tema político de antaño, de liberal en contra de nacional, perseguidos por mis abuelos, por dictadura cariísta y bueno, entonces estaba ese arraigo por el partido liberal, recuerdo que cuando cumplí 18 años mi papá subió a mi cuarto, empezó a ver mi closet y me dijo, ya vas a cumplir 18 años, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué partido vas a votar? No, por el partido liberal, así me gusta, me decía mi papá, así me gusta. Eso es el orgullo de la familia. Solo escuchó eso y se fue. Entonces yo me metía porque, pues como te digo, había un arraigo en la familia, me metí, me gustó eso, no estaba pensando en obtener nada a cambio, sino que en trabajar. Empecé a trabajar en el grupo de jóvenes que se reunían en el Consejo Central Ejecutivo y ahí empecé a formar parte de la juventud nacional del partido liberal y así me fui metiendo. ¿La primera persona que vos considerás que conociste de poder dentro del partido? Bueno, yo conocí a la presidenta del partido liberal, que era Patricia Rodas. Esa fue la persona que dijiste, ya estoy aquí. Bueno, era la presidenta. Ya somos panas. Era la presidenta y además es una mujer muy interesante. Es una persona con la que... Fíjate que ella tiene una imagen que le ha sido creada que yo creo que es injusta. No hace justicia a la verdad, no hace honor a la verdad. Porque vos te sentás a hablar con Patricia Rodas. Número uno, respeta lo que pensés. Uno tiene que respetar lo que ella piensa. ¿Estamos claros? Olvídate del tema político si no querés hablar de política porque no estás de acuerdo con lo que ella piensa. Habla con ella de otra cosa. Habla con ella de historia. Ay, hermano, es una delicia cultural hablar con ella de historia. Te lo digo. Te lo digo. Y no te estoy hablando del tema político. Te estoy hablando de otra versión de ella, ¿no? Porque, insisto, en temas políticos vos puedes estar muy a favor o muy en contra. Y es tu derecho y tu opinión. Pero, ya cuando te vas a sentar a hablar con una persona de historia, ahí no hay un punto. Ella no te está emitiendo una opinión, estás platicando de ella sobre un hecho que aconteció. De un hecho que no lo puedes cambiar. Que no lo puedes cambiar y que ya está. Y entonces, claro, después ella te puede dar su opinión con la que vos puedes estar de acuerdo o no. ¿Me entiendes? Pero, vas a hablar primero de lo que pasó. Ella es doctor en historia. Entonces, es bastante... Nutritivo para el cerebro. Correcto, platicar con ella. Y fíjate que tuve muchas conversaciones sobre temas de todo tipo, de los cuales te puedo decir que disfruté mucho, sobre todo cuando ella a veces no decía su punto de vista del por qué de cierta cosa. Entonces, en el central ejecutivo formé parte de la... Me fui metiendo a la juventud nacional del partido. Ahora, pregunto yo, cuando te dan esos puestos dentro del partido, ¿ganás algo? Yo nunca gané nada del partido liberal. ¿Se le paga al líder de jóvenes del partido? ¿Se le paga... No sé. Siempre he tenido ese tipo de preguntas donde digo yo que hay personas... No, yo soy líder de la juventud tal, de tal partido. Hay billete ahí. ¿Por qué razón se hace? Yo no vi a nadie que le pagaran el partido liberal. Te voy a decir. Cuando yo estuve, no sé ahora. Y a nadie le pagan el libre. Entonces, yo no conozco eso. Yo, Jorge Calix. Y te estoy hablando de mi experiencia en el partido liberal. No te estoy hablando de la realidad de hoy, sino de mi experiencia hace 12 años en el partido liberal y de mi experiencia actual en libre. Y lo de libre te lo puedo certificar. Sí, está desde su fundación. Correcto. Entonces, no recibimos nada. Ni allá, ni a casa le paga la gente. Y nosotros, claro, todos ellos... Mira, libre tiene una ventaja y es que la gente está en libre por una causa. La gente está en libre por una causa. Y nosotros, la gente que va a mesa no recibe un sueldo. La gente que va a mesa está ahí porque cree que está haciendo lo correcto, porque cree en el proyecto del partido. Y, pues, desde luego, obviamente, espera que ganemos y si hay una oportunidad de empleo que se le tome en cuenta. Eso no te lo voy a negar. Pero, a ver, son hondureños y tienen derecho. Entonces, no le pagamos a nadie. Nuestras campañas son sumamente más baratas por eso, porque nosotros no llevamos gente pagada a ningún lugar. Qué bueno. Bueno, ahora, la primera vez que te volviste candidato fue en el dos mil... Trece, doce. Pero, ¿era suplente o de un solo pasazo? suplente. ¿De quién fuiste suplente? Yo empecé de abajo. ¿De quién fuiste suplente? De Beatriz Valle. Beatriz Valle. Ahora, ahí estuviste hasta que pasó el desmadre el dos mil... Bueno, estuve en el Partido Liberal en el dos mil nueve. Cuando hubo el golpe, yo decidí estar en la Frente Nacional de Resistencia Popular en contra del golpe de Estado. Y luego, pues en las calles desde el 2009 hasta que regresó Mel. Mel regresó un 28 de mayo del 2011. Pero ya no era... Ahí seguías en el Partido Liberal. Seguíamos. Era Liberal, pero no comulgaba con sus autoridades. El presidente del Partido Liberal era Roberto Micheletti. Mel viene y dice bueno, vamos a fundar un partido. Entonces yo dije bueno, vamos a fundar un partido y vámonos para Libre. y empecé en Libre desde cero. Fui diputado suplente, Libre me dio el espacio. Oíme, mi apellido es Calix Espinal. ¿Te suena a Pisto? No. No. Me suena rock. Mi mamá se llama Hilda Espinal. ¿Te suena? ¿Te suena alguna campanita? Mi papá se llama Ramón, se llamaba Ramón Calix. Nadie, 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 digo, son alguien para mí, pero nadie en la vida política de absolutamente nada. Y entramos. Entramos. Entré. Entré. Ahora. ¿Me permitieron entrar? Eso es lo que te quiero decir. O sea, sí, obviamente. O sea, fuiste de los fundadores y me imagino que ahí te vas a mantener. Ahora tengo una pregunta bien interesante que sí, me gustaría tu honestidad en esto. Y es, ¿cuál es tu opinión actual del Partido Liberal? Bueno, el Partido Liberal, la dirigencia del Partido Liberal cometió un grave error al no sumarse al esfuerzo de unidad que encabeza Xiomara Castro para derrotar al Partido Nacional y eso lo va a pagar caro en las urnas. La base del liberalismo va a votar por Xiomara y ellos van a quedar reducidos a una tercera fuerza muy pequeña. Ahora, ¿vos pensás que el Partido Liberal nunca se recupera en algún momento de la historia como lo que era antes? No, ya no. Es más, creo que esta puede ser el finiquito. La última de ellos, sí. Creo que puede ser la última elección en la que lleven a un candidato. Y los expresidentes liberales que me imagino que siguen formando parte de la base del Partido Liberal, los expresidentes, no sé si conoces alguno, si alguna vez has tenido la oportunidad de hablar, ¿qué opinan sobre esa transición de la gente que se pasó de liberal al libre y que ha dejado en estado anímico el mismo partido liberal? Bueno, solo hay dos expresidentes liberales vivos, uno es Mel y el otro es Carlos Flores. Con Mel platico casi a diario y bueno, la opinión de Mel en ese sentido tiene que ver estrictamente con las malas decisiones a criterio de Mel que yo comparto de la dirigencia del Partido Liberal. La gente se vino a libre porque dieron un golpe de estado. Nos venimos, yo estaba ahí también. Nos venimos a libre porque el Partido Liberal decidió apoyar un golpe de estado. El presidente del Partido Liberal dio el golpe de estado, cosa que nunca había pasado en la historia. En la historia todos los golpes de estado habían sido perpetrados por el Partido Nacional, en contra del Partido Liberal. Y esta vez el Partido Liberal da un golpe de estado al mismo Partido Liberal y ahí es cuando todos aquellos liberales demócratas dicen no, este partido no es para mí y se va. Nos vamos. Pasó el Partido Liberal de un millón de votos en el 2005 a 800 mil votos en el 2009. Fundamos Libre en el 2012, vamos a elecciones y pasa el Partido Liberal de 800 mil votos en el 2009 a 600 mil votos en el 2013. sigue libre vienen ellos y empiezan a decir que van a ganar que esto que lo otro que son la fuerza rara 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 y en el 2017 pasan por no sumarse a la alianza de oposición en aquel entonces que encabezaba Salvador Narrala y bien en aquel momento dijo Xiomara creo que Salvador tiene más posibilidades nosotros tenemos un partido más grande pero nos toca dar un paso al costado que esa fue robo a lo que le tuvo robo descarado robo quiere ganar querés hablamos de eso también pero déjame terminar esto el Partido Liberal dijo no nosotros no nos unimos aquí nos quedamos y pasó de 600 mil votos en el 2013 a 400 mil votos en el 2017 ¿qué le estoy enseñando aquí? un patrón que han perdido 200 mil votos en todas las elecciones desde el 2005 para acá desde el 2005 para acá han perdido 200 mil votos por cada elección están como en un huracán aferrándose a una ramita a una ramita y ahora ¿y dónde están esos votos? acá acá vienen a dar a libre aquí porque es la ideología base o sea es como la parte de la ideología base y hablando de ideologías vamos a vamos a entrar a algo de que de que personalmente hay una publicidad en especial del partido nacional ¿me entiendes? ¿tenes hijos? no, no tengo hijos ¿tenes suerte? no me lo vas a comer no te lo voy a comer entonces mira no y lo digo en serio yo tengo una chiquita mi esposa ya no me la presta porque piensa que me la voy a comer y me la como pero a veces y esto lo digo en serio y no lo digo ni porque porque no estoy en este punto en este papel en el que estoy haciendo esta entrevista no estoy a favor de nadie pero si estoy en contra de querer y tratar de ver a la gente de ignorante ¿me entiendes? no soy un dramaturgo no soy un experto en en no soy un experto en 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 el marxismo ni en el socialismo ni en el comunismo pero si tengo una vaga idea o sea digo vaga idea porque lo que sé es en base a documentales no lo he estudiado pero si tengo claro que ninguna de las dos se trata de comer niños y es aquí donde entra mi incógnita ¿qué opinas vos de la publicidad? porque mi opinión al respecto es como brother o sea ¿en serio quieres vender que la gente existe el socialismo o el comunismo a estas alturas de la existencia en un país en un país que toda la vida ha sido de derecha ¿me entiendes? entonces creo que necesito tu opinión al respecto sobre ese tipo de publicidad y en sí también en ese tipo de campaña porque se han aferrado a ese a ese a esa información a esa mala información para quizás llegar a varios tipos de poder ok mi opinión ahora ¿qué es el socialismo? ah bueno ahora vamos entonces a hablar fíjate bien de el segundo tema lo primero es que tienen miedo y en su desesperación en su desesperación por prender el poder están queriéndole meter miedo a la gente con algo que no sabe que es porque vos venís y le preguntas ¿qué es comunismo? ni ellos que están en una campaña anticomunista saben que es comunismo ¿no saben? te lo digo no saben entonces vos me preguntas ¿qué es socialismo? es una ideología política mira las ideologías políticas tienen se clasifican por tendencias de derechas o tendencias de izquierdas que es nada más una forma de a nivel textual el socialismo es cuando un gobierno tiene manejo de las de de ¿cómo es? más manejo de dominio público de empresas a nivel de empresas bueno es un poco más complejo eso por eso te quería explicar un poquito ese tema de izquierdas y derechas hay digamos dos grandes líneas unos derechas derechas con ese y otros izquierdas con ese entonces el tema izquierda y derecha es únicamente para diferenciar dentro del espectro a las diferentes corrientes políticas y se llama izquierda y derecha porque cuando nació ese término los que estaban en contra del absolutismo del rey y en contra de la monarquía en el parlamento francés se sentaban a la izquierda los que estaban a favor de la democracia y de la república se sentaban a la izquierda y los que estaban a favor de la monarquía del absolutismo del autoritarismo se sentaban a la derecha ese es el origen de los términos izquierdas y derechas parlamento francés revolución francesa y simplemente era su ubicación en el parlamento ok de ahí para acá entonces han venido desarrollándose varias teorías el comunismo una teoría que desarrolló carlos marx carl marx alemán lo que decía era que había que sustituir la dictadura de la burguesía y sacarles los medios de producción y que estos fueran controlados por el proletariado y hablaba de la dictadura del proletariado básicamente era que el control de los medios de producción más o menos lo que vos acabas de decir estaban en poder del estado y no del capital no de la empresa privada eso hoy no existe en ningún lado del mundo decime en qué país el control de los medios de producción está en manos total 100% del estado solo es una teoría es que no existe existió en algún momento pero ya no existe ya no existe vos me podes decir en Cuba en Cuba lo que hay es una economía mixta es una economía mixta que por cierto ya ahorita le estaba viendo que ya tienen internet de más alcance ya tienen el acceso al internet pero eso no es por el comunismo eso es por el bloqueo eso es por el bloqueo claro no estoy diciendo que eso es comunismo pero las empresas allá en Cuba hay hoteles Meliá que son de España aquí no hay Meliá muy bien en Cuba sí y lo que pasa es que el 49% es de propiedad privada y el 51% del estado entonces no son dueños de los medios de producción son socios de los medios de producción que son cosas totalmente diferentes entonces el comunismo no existe el socialismo en consecuencia como las izquierdas en general lo que pretenden es que el control del estado que el estado tenga alguna presencia más fuerte en ciertos rubros y han ido evolucionando estos rubros a través de la historia y te digo esto te lo aclaro esto porque hay partidos socialistas en el poder que son diferentes dicho sea de paso pero hoy España la gobierna el partido socialista español y ahí a nadie le quitan los niños se los comen a nadie le quitan una propiedad ¿me entiendes? absolutamente a nadie el tema hoy por ejemplo de los socialistas en su momento era el derecho de las mujeres al voto el derecho de los trabajadores a la jornada de trabajo el derecho de es velar por un beneficio colectivo correcto por sobre el individual que es lo que vela la derecha con diferentes matices porque son derechas ¿sí? ok entonces aquí estamos el interés colectivo por sobre el interés individual allá te hablan de la libertad individual por sobre el no quiero decir por sobre el interés colectivo porque no quiero ver tan parcializado pero básicamente eso es entonces los países de izquierdas con mayor o menor medida porque como te digo hay matices y por eso el término correcto a utilizar es izquierdas lo que te dicen lo que te hacen es que por ejemplo la salud es pública Canadá tiene un sistema socialista en donde la salud es pública eso es una un postulado de las izquierdas salud pública hay privada pero es pública la salud y calidad para todo el mundo igual la escuela ¿sí? vas por ejemplo Estados Unidos la salud pública pues hombre no es como la de Honduras pero no es como la de Canadá mucha gente viene de Estados Unidos a operarse aquí fíjate fíjate que casualmente hay usted es un amigo que tiene un caso así de gente de Estados Unidos que más bien allá le hacen mala praxis y aquí vienen a solucionar sus problemas obviamente no son todos los casos pero si hay casos hay que dejar de yo creo que se le dice pragmatizar el que solo porque es de allá es mejor idealizar porque no es correcto y vienen acá bueno incluso por los precios allá si no tenés seguro te lleva hay un documental que es muy bueno que se llama Psycho de Michael Moore que te habla de que sin seguro estás reventado pero con seguro puedes estar reventado igual perdés dos dedos en un trabajo pero tu seguro solo te cubre uno entonces decida que dedo le vamos a recuperar porque el otro lo va a perder el otro lo va a perder a ver y no estoy criticando tampoco eso porque no estoy en la postura de criticar ningún país no solo estás ejemplificando ejemplificando entonces al final de cuentas la diferencia entre izquierdas y derechas pues radica básicamente en el control el papel que juega el Estado en la sociedad y las cosas que promueven cada uno hoy por hoy como te dije al principio era el derecho al voto hoy ya votan las mujeres entonces las izquierdas ya no hablan del derecho al voto de la mujer ¿sí? solo está hablando de otras cosas como el aborto por ejemplo te metes en otras cosas cuando ya superaste una vas por la otra hoy por ejemplo las izquierdas te hablan del medio ambiente de los derechos medioambientales que no te lo hablan las derechas porque tiene un costo y es un costo que afecta al capital correcto no les conviene por sus grandes empresas que contaminan el medio ambiente entonces ahora bien todo esto pregúntaselo a alguien que además es difícil de explicar yo trate de explicarlo con dibujitos aquí porque este segmento es para muchachos de 18 años y no quiero meterles teoría ni conceptos etcétera ahora la base de tu partido la base del partido libre ¿qué es? derechas izquierdas en sí ¿de dónde se nutre? mira nosotros tratamos de tener una formación política ideológica pero si me preguntas a mí y te hablo con sinceridad como el 89% de los hondureños y me estoy yendo tal vez muy bajo no saben la diferencia entre una cosa y otra no te pueden definir qué postulados son los que persiguen porque pues para eso hermano se ocupa leer en un país donde no hay bibliotecas hablar de izquierdas y derechas pero en base a lo que me has explicado cuál es la posición de Xiomara bueno ¿sabes qué? la tuya bueno yo soy de izquierdas por supuesto pero como te dije dentro del espectro hay un montón hay cosas que yo no comparto por ejemplo soy demócrata yo no comparto lo que pasa en Nicaragua por ejemplo no puedes ir a elecciones con todos los opositores presos ¿me entiendes? vos te imaginas que eso no a ver hermano por favor lo que pasa estás tu punto de vista corto porque no es injusto hablar de otro país obviamente ¿sabes qué? porque ¿sabes qué lo peor de todo? que ellos vienen y te empiezan a hablar Venezuela 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 Cuba Nicaragua te toco este tema y son diputados de Honduras y no quieren hablar de los problemas de Honduras ¿por qué? que dije el video por cierto le de el like pero no basta eso pero a lo que voy es que si te pregunto esto es para que me des no a forma defensiva de que por qué hablamos de otros países sino que va a forma de informar de que por qué no debemos hablar de otros países bueno no debemos hablar de otros países porque aquí tenemos problemas más grandes correcto número uno pero a lo que voy es que en el video que vimos donde se hizo viral de que el brother debería de apoyar el béisbol también sí lanzarse por Caracas sí es como es como ahí es donde voy parte que me dio me perdí ahorita quiero que me expliques cuál es tu punto de vista sobre Venezuela a simple vista porque no no sé qué tan informado estás y no sé qué tanto tiene que ver Venezuela con Honduras con respecto a tu partido nada no tiene que ver absolutamente nada absolutamente nada mira Venezuela es un país yo no lo conozco no tengo el gusto de conocerlo me parece que no has probado el plato del niño de que venden allá no sé qué es no pues sigue allá comen niños también no has probado el plato del niño los niños de Venezuela no los he probado no mira me parece lo que he visto un país muy lindo lo que he visto con mucho potencial turístico lo que te estoy hablando de lo que veo lo que veo uno en YouTube en redes sociales que le está pasando muy mal sin duda alguna tiene condiciones que nosotros no tenemos tienen un bloqueo hay cosas en lo particular que a mí no me parecen que no comparto con las que no estoy de acuerdo pero yo te digo algo yo espero que Venezuela y los venezolanos sepan resolver sus problemas en paz y en el marco de la democracia y eso es lo que puedo esperar como un ciudadano extranjero correcto antes de meterme a opinar sin conocer la situación la situación ahora pregúntame de aquí pregúntame de aquí y aquí si la conozco y aquí te puedo decir que opino sobre sobre lo que quieras mi opinión ¿sabes qué? va por ejemplo nosotros aquí y creo que te ha pasado con personas que vienen de otro país y piensan que que primera vez vienen a Honduras y no quieren ni salir del hotel porque sienten que donde salen tienen tres tiros en la nuca correcto así es no digo que lo que lo que transmite Venezuela a nivel de redes sociales porque es por lo único donde nos damos cuenta es mentira pero si digo que es más la mala información que la información quizás real así como nos pasa a nosotros que en otros países nosotros somos un y que adiós aquí nos mordemos y nos comemos toda la mara aquí y nos agarramos a tiros en cualquier lado y no es así ¿entendés? pero eso lo digo como así como que encontraba conozco a personas que son de Argentina que prefieren vivir en Honduras que en su país por la inflación del dinero por la inflación de la moneda por muchos factores económicos que allá es más caro todo aquí es más barato todo y nosotros aquí también nosotros no vemos eso hasta que conocemos una persona de otro país es que precisamente es absurdo cuando yo me he topado con personas que dicen que prefieren quedarse en Honduras porque en su país la pasan mal le agarro un poquito un poquito más de amor a este país porque yo sé estamos mal pero así como cada persona tiene su problema cada país tiene sus problemas y no deberíamos de meternos al pedo de Venezuela de Cuba de esto y preocuparnos por nosotros y aquí donde vengo ¿por qué crees vos que la oposición se agarra y se aferra a eso que muchas veces ni sus propuestas dan que en sus entrevistas de televisión que son como formatos más específicos para eso y se enfrascan más en que comunismo y que esto ¿por qué te tratan de vender miedo? porque se nutren a ver piensa en número uno que la gente cae en esas cosas saben que no mucha gente está informada sobre exactamente qué es el comunismo ahí es donde pienso que en sí aquí al gobierno sí le interesa que las personas no tengan educación por supuesto y por eso no se invierte en educación por eso invierten en armas ¿me entendés? porque si vos venís y les abrís en vez de escuadrones o cárceles escuelas y bibliotecas la gente tiene otro punto de vista correcto y vos no crees que la gente tenga otro punto de vista y si hablamos así crees tener sometidos con todo respeto crees tenerlos sometidos en el miedo y en la religión con todo respeto con todo respeto y te lo dice un tipo que anda un escapulario ¿verdad? pero mientras más dejes en manos vos de incluso un un religioso tu vida tus decisiones sin informarte no te estoy diciendo que no le hagas caso escuchalo pero informate informate mejor para ellos porque entonces solo se arreglan con la cúpula como están ahorita con la cúpula evangélica que hasta tienen cargos en el estado oíme eso es inconstitucional o sea que por eso mataron a Morazán por decirle a la iglesia mamita no se mete este es el estado correcto y ahora ya andan con seguridad del estado incluso en comisiones interventoras de esto de lo otro yo personalmente estoy en contra de que la iglesia se meta al desmadre es que no se puede meter no se puede meter y llámenme como quieran y ojo te lo está diciendo un tipo que anda un escapulario en el pecho y que no me lo bajo o sea yo creo en Dios creo en Dios y le temo pero la educación es laica el estado es laico y hombre debe seguir así en tu casa tus papás que te inculquen correcto pero el estado no puede hacer eso porque entonces el estado se mete se vuelve confesional y que religión va a profesar el estado evangélica y católica no a ver pero puede ser judío de repente llega alguien aquí por cultura evangélica y católica pero es que por eso el estado no puede meterse porque el estado es imparcial es un referí es imparcial y aquí puede venir un musulmán y tiene derecho a profesar la religión musulmana si o no claro que si ¿me entiendes? ahora regresando a que vas de candidato en la casilla 116 116 ¿cuántos años llevas de ser siendo diputado? 4 años fui diputado suplente y 4 años diputado propietario en esos 8 años te voy a hacer preguntas que muchas personas quisieran hacer a cualquier diputado y más de contra ¿cuál fue el primer acto deshonesto o de corrupción que viste dentro del congreso que vos dijiste que pedo si aquí yo me duermo en la loma la compra de votos para elegir la corte suprema de justicia ¿te ofrecieron billete para eso? no no me ofrecieron pero lo vi lo viste ok ahora el acto más honesto que vos dijiste vaya por fin ahora si nos organizamos todos para hacer algo honesto cuando llegó la masi la primera vez en el congreso que fue en el 2015 si mal no recuerdo o 2016 a principios no recuerdo ahora bien la fecha el congreso votó 127 votos a uno a favor de la masi ¿quién fue el que no votó? es de la amado lópez que lindo ahora es que por cierto va presidente el otro día mirate fíjate que no sabía que iba de presidente y hasta ayer miré un carrito que anda con la publicidad de él y yo dije presidente bueno presidente él votó en contra pero bueno te estoy diciendo eso sin embargo después tocó defender a la masi y el congreso votó en contra de la masi solo los 30 diputados del libre los 4 diputados del pino y creo que 5 o 4 liberales votaron a favor de la masi ok ahora de todos los actuales diputados que están ahorita del partido nacional rescatame uno mira como diputado como diputado yo te voy a decir una cuestión un diputado tiene dos facetas la faceta del legislador meramente del legislador en donde te pueden opinar de temas perdón en ese sentido vas a encontrar gente muy valiosa que sabe mucho de muchas cosas después está la faceta de la línea partidaria a la hora de votar ok como legisladores con conocimiento de los temas hay muchos si no es que si nos vamos a eso Hitler era muy inteligente ahora vamos a la hora de emitir el voto votan en contra del pueblo así que no te puedes escoger a ninguno porque cuando tocó votar por la Masi toditos los cachorecos 61 votaron en contra de la Masi no sirven cuando tocó votar por el código penal de la impunidad ellos votaron a favor del código penal de la impunidad no sirven cuando tocó aprobarle dinero a Juan Orlando para que lo gastara el partido nacional en medio de la pandemia ellos votaron a favor sabiendo que se lo iban a robar no sirven entonces cuando tocó hoy bien tener una postura a favor o en contra de la reelección ellos se fueron en contra de la constitución apoyando un acto ilegal como la reelección no sirve ok ahora las preguntas que estoy haciendo son preguntas que recuerdo que me hicieron en redes sociales porque espérate pero ya me acuerdo de una hay una foto tuya que salió en una prado como abajo como que te macanearon no, no es una prado era un carro que tenía que era una Nissan Pathfinder Pathfinder ¿quién te tomó la foto? no tengo ni la menor idea ¿no fue un show? ¿te lo preguntas? sí, dale no hay problema mira no tengo problema con ese tipo de preguntas y te voy a decir por qué no me vas a sacar un cheque ni un escándalo de corrupción ni nada por el estilo no estoy metido en narcotráfico ni en nada entonces hombre algo hay que criticarle a Jorge Calix ¿verdad? eso fue una cuestión yo vivo en Santa Lucía un carro yo iba rebasando venía un carro rebasé incorrectamente esa es la verdad ¿y el broje de Cachiboy? ¿o qué pedo? no venía un carro y lo que estoy rebasando acá venía un carro acá entonces tenía dos opciones o la calle el borde ese pedacito de tierra que termina como paredón como de montaña o pegarle al carro este entonces ¿qué hice? me fui para allá pegué me golpeé me golpeé con el timón cuando abrí la cuestión no sé si te ha pasado alguna vez que de repente te levantás y te sentís marido y te caes ok eso me pasó estuve tal vez nada este Macañón no fue una onda que andaba bien perseguido o lo que era así no es que pregunto porque yo vi la foto y yo no sé quién tomó la foto fíjate qué mala suerte realmente y me llegó después por dos millones de lados dos millones ¿cómo se puede viralizar una cuestión? no es que aquí no en cinco minutos Honduras y México van a los penales con los memes bueno este otra pregunta yo venía ese día de dejar eso fue como a las ocho y media de la mañana yo venía a dejar a mi esposa en el trabajo ella daba clases en Macris fui a la casa estaba en construcción nuestra casa vivíamos en Miraflores quedó ella en Macris fui a la casa regresé ponerle media hora después de que la dejé pasó esto y yo creo que alguien la llamó y le dijo mataron bueno ahí se han inventado de todo pero a mí me da risa bueno ahí está aclarado para los que preguntaron en Instagram en Facebook ahora otro ¿qué pasó con el tema del bajar el salario? que vos dijiste que ibas a donar una parte de tu salario que ibas a donar una parte en fin lo hiciste o mira yo regresé el aumento que me dieron ahorita está ganando menos que los demás te lo puedo demostrar si quieres te puedo mostrar mi cuenta de banco ¿deña? si hombre no es que sea zampado o sea que vos si ganas menos que los demás diputados ¿cuánto supuestamente es lo que gana un diputado? creo que son 80 o 120 bueno entonces cualquier cosa que yo te enseñe menos que esa es que gano menos ¿verdad? ok está estoy ahí no 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 estoy tomando tu tiempo no es que mucha gente se pregunta que piensa que o no fuiste bulla o no fuiste desmadre y como que te hiciste el diapeso pues ya ya regrese uno pues no regreso dos te voy a decir yo aquí está te lo estoy mandando para que lo veas yo lo yo lo ah lo tengo ahí el teléfono si ven yo estoy hablando yo renuncié pero que te lo pasen ya lo tenés ahí te lo estoy pasando para que lo mostres en la pantalla cuando cuando ah ok listo pero y por qué no lo ves lo tengo allá con el audio ah ok entonces te lo muestro acá te lo voy a mostrar pero lo voy a poner en el clip lo voy a poner en la pantalla correcto por eso te lo mandé pues mira el tema está en que aquí está está mira pero tenés que ponerlo ahí en pantalla para que ah si aquí dice congreso nacional o sea que el congreso nacional te pagó 57 mil son dos depósitos porque esto te lo dan por depreciación de vehículo mira o sea sumalo y eso es lo que yo dan ah el del 9 mil lempiras están por depreciación de vehículo ok correcto o sea son 58 68 mil lempiras más o menos correcto ok ahí está 68 mil entonces yo lo renuncié y lo devolví no me lo volvieron a acreditar te digo algo me arrepiento me arrepiento porque eso está en el presupuesto alguien se lo queda mejor lo hubiera agarrado yo y con eso hubiera podido ayudar con a más personas nosotros recibimos a diario solicitudes de lo no te imaginas el ataúd la medicina sillas de ruedas yo te puedo mostrar mensajes yo sé yo estoy seguro que sí y con eso hubiera podido ayudar un poquito más porque como no tengo fondo para ayudar a eso no manejo recursos del estado cuando la gente me busca y no les digo que no lo hago de mi dinero entonces sale de ahí lo que a mí me pagan en el congreso todito se me va en ayudar incluso un poquito más mi familia y yo vivimos de lo que gano en el bufete o sea que eso técnicamente tu salario de diputado no es mío no es tuyo o sea es del pueblo exacto o sea de las personas que te piden ayuda y vos donas correcto ahora hablando de donaciones que es lo más loco que te han pedido en donación hay gente que te llama para pedirte una entrada a un concierto jeans y cosas como estilo eh líder ocupo la entrada a un concierto que mira que estoy triste ocupo animarme puedo ir a ver a McBonnie no es verdad pero es chiste pero es anécdota es real ok ahora háblame de propuestas cuáles fueron tus propuestas de tu candidatura pasada así va rapidito ok eh mira yo cuando me postulé por primera vez como diputado propietario presenté una serie de propuestas te voy a mencionar dos que me parecen a mi son las más importantes o al menos las que más podrían gustar no nos deberían de cobrar en dólares porque ganamos en empiras ah totalmente una más o cinco y cuando te digo no nos deberían de cobrar en dólares vos no tenés idea todo lo que nos cobran no yo sé ahorita ando buscando donde mudarme y todo es en dólares loco y por qué explícame por qué o sea si vos ganas en empiras dame una razón lógica por qué carajos te están cobrando en dólares cuando vos ganas en empiras pero a nivel local el plan de teléfono es en dólares el cable el cable en dólares todo es en dólares ahora te digo algo vos sabías que el impuesto de los combustibles te lo cobran en dólares también por eso es que la gasolina todos los lunes sube porque el impuesto de los combustibles es en dólares por qué y usted que me está viendo usted está diciendo ah pero yo a mí yo no pago nada en dólares aquí pago 500 pesos de renta y el celular le echo una recarga de 50 pero las recargas si paga 50 lempiras pero te lo acreditan en dólares el valor el tiempo aire está calculado en dólares de manera que usted hoy echa 50 lempiras y le dan 4 minutos o 5 echa en un mes y le van a dar 4 minutos con 10 segundos siempre en una recarga de 50 ¿me entiendes? eso si yo eso si te la ah te la compro esa de los dólares ahora por qué no pasó porque se ocupan 65 diputados 65 diputados y nosotros somos 30 y por eso hoy le estamos pidiendo a toda la gente entendiendo cómo es el sistema que no haga esto a la hora de votar porque eso no sirve y solo fortalece al partido pero fíjate que yo antes pensaba que hacer esto era lo correcto porque estás dando un voto inteligente no pero me explicaron el otro día cómo funciona el cociente electoral y que lo idóneo es esto pero esto siendo honesto y con todo respeto lo veo estúpido no entiendo tu punto lo entiendo perfectamente pero estás equivocado lo entiendo porque es que nos vendieron la ficción de que vos tenés esa papeleta y tenés 300 personas y vos podés escoger a los mejores pero no los estás escogiendo porque pero es que hablo de lo que debería de ser pues sí no es que tampoco es que el problema es el sistema si a la hora de hacer esto el que tiene más votos sale entonces escogiste a los mejores ¿entiendes? sí el pueblo escogió pero no sale el que tiene más votos salen los diputados del partido que tiene más votos ¿me entiendes? ese es el tema vos no votas vos le pones la X a un candidato pero no estás marcando por ese candidato ahora si a mí me parecen dos partidos y le tiro la raya ¿a dos partidos? es nulo o sea que solo tenés ese tiro o sea o es todo o chingaste no puedes hacer o sea que no existe el voto inteligente no existe es que no existe porque ese es el voto bayunco se escogió por consciente mira ¿y eso crees que debería de cambiar? claro que sí hay que cambiarlo pero hermano estamos a una semana de las elecciones con esta nos tocó jugar con esta te tocó jugar esa es la pista que te tiraron rompela ¿me entiendes? yo siempre decía no al voto en línea y le volaba maceta va incluso le volé maceta a Nelgy porque Nelgy con el que cargamos pero ya después me explicaron y yo dije voy a poner esto diez personas van y van a votar voto inteligente y deciden vamos a votar el libre solo por Jorge Calix diez personas le dieron al libre diez marcas ¿sí? van tres cachurecos y tres y bien la diferencia y votan por el Partido Nacional en línea le dieron al Partido Nacional sesenta y nueve marcas ¿quién va a tener más diputados? el Partido Nacional pero si solo tres personas votaron por ellos pero es que así es el sistema ¿me entiendes? entonces nosotros somos más pero fraccionamos el voto ellos son menos pero su voto lo multiplican por veintitrés entonces por eso es que hay que votar en una sola línea porque por eso ellos tienen sesenta y uno y nosotros treinta entonces denos a nosotros mayoría yo te garantizo que no te vuelvan a cobrar en dólares te lo garantizo y te voy a poner otra cuestión ¿vos tenés plan o prepago? plan ¿qué pasa si ¿de cuánto es tu plan? treinta y cinco dólares creo que es ok ¿qué pasa si no gastas los treinta y cinco dólares? nada se reinicia y pues ya entendí el fin ya sabes es como o sea si yo no lo gasto no pasa nada pues al fin de semana no hay como no me regresan con dinero ni tampoco me acreditan lo restante te lo deberían de sumar al otro mes y entonces el otro mes ya no deberías tener treinta y cinco sino que cuarenta y cinco y hay entiendo algunos planes de una compañía que te los ponen pero primero tienes que gastar los treinta y cinco y después los diez que te sobraron y si te sobran aún para el tercer mes ya los perdiste solo te sirven para el mes inmediato superior siguiente inmediato siguiente pero vos ya pagaste por eso ¿por qué te lo quitan? ¿vos sabes cuánto es eso en dinero? es un platal es el proyecto el plan justo no solo tiene que ver con eso tiene que ver con otras cosas cuando vos vas y pagas eso firmas un comodato de dieciocho meses ¿verdad? y te da un aparato y ese aparato después de los dieciocho meses es tuyo técnicamente pero no te puedes ir a otra compañía con ese aparato no tenés que ir a pagar para que te lo desbloquee pero ¿y por qué si el aparato es tuyo? lo pagaste por dieciocho meses y con una teclita así de desbloqueo te lo pueden desbloquear pero no lo hacen para que sigas ahí y además no hay el desbloqueo de teléfono es clandestino o sea no hay una tienda de tivo de claro que te haga eso aquí te lo desbloqueo y te pueden robar información y así y salen los packs exacto esas cosas no deberían de pasar correcto ahora ya para terminar eso siguen siendo tus propuestas para esta te hablo de dos cosas que es son hasta pequeñas no pero que nos pueden que nos pueden que nos pueden servir hay cosas muchísimo más importantes como por ejemplo derogar la ley de las sedes ah no toda la vida por cierto voy a entrevistar a un candidato alcalde de Santa Lucía que tiene una buena idea con eso que no sabía que en Santa Lucía están haciendo una sede pucha ni yo no que yo vivo ahí que es lo de la tigra y que la cuestión que está por el kilómetro 4 que están construyendo que eso va a ser una sede si queda nacionalista el partido del partido nacional en Santa Lucía bueno mira hasta ayer me di cuenta y yo me di cuenta hasta hoy y yo vivo ahí y paso por ahí todos los días no sabía pero lo que te quiero decir es que eso hay que derogarlo tienes que derogar el código penal de la impunidad también porque vos sabes que en Honduras los delitos por corrupción son menos penados o sea tienen una pena más baja que violar a una niña los que violan a los niños a los niños hombre pueden pasarla tranquilo tranquilo ah bueno pero a ver te dije delitos de corrupción y los que violan a los niños los dos tienen penas más bajas que los que protestan me confundí que los que protestan o sea el que roba y el que viola a un niño va cuatro años y ya está fiable pero si protestas en la calle por las sedes vas 15 años preso disculpame yo tengo una hija yo no puedo venir y permitir que el que le haga daño a un menor ande por ahí sonriendo y campante no señor no puedo permitir que el que le roba al estado y que permite que no haya medicinas en los hospitales ande por ahí tranquilamente no lo puedo permitir esas cosas las tenemos que quitar ¿dónde puede la gente encontrar tu plan de tus propuestas? yo tengo una página web y ahí ¿cuál es? jorgecalix hn bueno la página la voy a dejar acabado pero en mis redes sociales con videos explico las cosas que hemos hecho ahí están nuestras propuestas en el marco de la pandemia yo te recomiendo que busquen esa dura más o menos unos 20 minutos pero está todo lo que nosotros propusimos para que que tenía que hacer el gobierno que hicieron otros países que lo hizo Nayib Bukele en El Salvador por ejemplo suspender el pago de la renta por tres meses a las personas suspender el pago de la luz eléctrica el pago de servicios públicos y lo de las tarjetas de crédito de los bancos ahí andan los bancos dándote préstamos a los locos pero yo cortaditos porque no te ayudaron en nada pero no te ayudó el gobierno tampoco o sea mira al fin y al cabo la empresa privada puede apoyarte o no es un tema de ellos y tú y yo también si sabes que no te ayudaron entonces allá vos si seguís con ellos pero el estado tiene la obligación de apoyarte vos le pagas impuestos para que haga eso ¿me entiendes? y si no se hubieran robado si en vez de comprarse 48 millones de dólares en hospitales móviles que nunca funcionaron hubieran usado esos 1200 millones de lempiras para subsidiar para subsidiar la luz el agua y la renta de las personas la hubiésemos pasado muy mal ¿cuánta gente se tuvo que ir mojada después de la pandemia o en medio de la pandemia porque aquí perdió todo? es más yo hice un video yo hice como varios capítulos de la pandemia y mucha gente vivía bajo el hoy en Merriam gente que ya no podía pagar su alquiler imagínate y así un montón de gente eso lo pudimos haber arreglado pero el partido nacional no quiere bueno fue un placer yo sé que queda más pero la verdad esta entrevista para que la gente también disfrute y que no diga ay que larga cuando la va a ver pues hago este contenido no tan extenso pero sí estoy de acuerdo con muchas formas de pensar bueno estoy de acuerdo con muchas de tu forma de tu forma de pensar la verdad de muchas de tus ideas de tus propuestas he leído algunas las que tenés la que me acabas de decir que eran tus propuestas pasadas de sí estoy de acuerdo con ellas también estoy de acuerdo de que mucha gente critica de que estaba diputado pero no hace nada pero está claro que vos explicas de que 30 contra 60 no es es bastante la diferencia el congreso al final hermano es un tema de números y no de conciencia y no de bien y no de de buscar un bien colectivo puedes tener una mega propuesta pero si no tenés 65 votos en nada estás y precisamente por eso les estoy pidiendo que no le demos mayoría al congreso nacional no le demos mayoría al partido nacional en el congreso nacional votemos en línea por libre a vos te ven en todas partes si usted está en Santa Bárbara vote por los 9 de libre si usted está en Ocotepeque vote por los 2 de libre si usted está en Olancho vote por los 7 de libre si usted está en Valle vote por los 4 de libre si está en Cortés vote por los 20 de libre si está en Francisco Morazán vote por los 23 de libre y así sucesivamente con mayoría yo te respondo y con mayoría el partido responde y después si no tenemos mayoría si tenemos mayoría y no hacemos las cosas tráeme otra vez y decime pícaro, sinvergüenza, mentiroso etcétera pero sin mayoría no se puede simplemente no se puede bueno listo te dejo pues que des la última palabra para que obviamente le pidas a las personas o dejas algún pequeño discurso hermano yo te agradezco la oportunidad de estar aquí con vos en este programa yo quiero decirles a todos ustedes que hemos pasado 12 años bien jodidos 12 años difíciles duros pero este 28 de noviembre tenemos la oportunidad de castigar a quien nos ha hecho tanto daño este 28 de noviembre tenemos la oportunidad de castigarlos porque se robaron el seguro social porque se robaron la SAC por el caso Pandora este perdón 28 de noviembre tenemos la oportunidad de castigarlos porque convirtieron a Honduras en un narco de estado porque traficaban ni trafican todavía con cocaína marca TH hacia Estados Unidos este 28 de noviembre tenemos la oportunidad de castigarlos por el mal manejo de la pandemia porque sobrevaloraron mascarillas percoladoras televisores hospitales por el amor de Jesucristo mientras usted tenía amigos familiares conocidos que se estaban muriendo por falta de atención médica por COVID-19 ellos estaban dándose la gran vida son unos pícaros unos sinvergüenzas unos corruptos y precisamente por eso los vamos a castigar el 28 de noviembre y tienen la oportunidad de darle vuelta a la página y de votar por un país distinto votar por la única persona que puede garantizar un cambio puede votar por la esperanza y eso es votar por Xiomara Castro así que nos vemos el 28 en las urnas no se queden si se quedan a votar le están haciendo un favor al narcopartido nacional nos vemos el 28 el 28 celebramos porque el 28 se va en gaso ¿dónde te toca votar? en Miraflores en la Miraflores bueno chiquis yo me despido gracias por haber estado presente en este video en este podcast lo pueden disfrutar tanto en Spotify como en Mero Gaso y también en mi canal de YouTube Gaso BBX hoy sí yo creo que ya con vos como invitado ya abarcamos los partidos políticos importantes que actualmente están siento que hay muchos partidos que no deberían estar y por eso no invité a muchos de ciertos partidos entonces creo que entiendan y tengan claro eso no estoy viéndolos de menos pero creo que no vale la pena mucho entrevistar a ese tipo de personas porque no te generan contenido nutritivo ni tampoco te dan una opción clara de sus intenciones gracias Jorge suerte éxitos así como a todos los que he entrevistado les he deseado y espero tengan las mejores intenciones y que esas intenciones te lleven lejos en la vida cuídense a la próxima yo soy Gasu y ustedes los chiquis que ven lo que eras